13 30 30 30 31 32 32 eso vuelta vuelta no tiene nada le voltee la cara mira la cámara mira la cámara eso la otra ya yo no me callan ahora la vuelta la vuelta la vuelta eso eso aguanta vuelta venga 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 no venga 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 bajando los hombros los hombros ¡Eso! suelto y la suelto suelto sigue gracias estamos ahí todos las manos y se ríe tienes riendo ve decir la lengua ¡Eso! ¡Eso! ¡Sacaí de la hoja! ¡Muélele bien! ¡Que yo traigo para aquí! ¡Jala, jala! ¡Ay, la vela, eh! ¡Eche, es que! ¡Leguita, amor! ¡Yo lo metí en alguna de esas, vea! ¡Él es de fútbol! En la escuela de fútbol ¡Eso es de fútbol! ¡Es de fútbol! ¡Para allá no se rompe! ¡Para allá no se rompe! ¡Ya lo vi! ¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!